Música En Norte de Santander se localiza Teorama, un municipio que se caracteriza por la producción agrícola. La administración municipal de esta población norte santandereana en lo corrido del año ha venido realizando grandes obras del plan de desarrollo, encaminadas al progreso agrícola de la región. Asimismo, la alcaldía de Teorama seguirá contribuyendo a las comunidades menos favorecidas, diseñando políticas públicas para las poblaciones más vulnerables. Se han adelantado importantes obras que generan bienestar en las comunidades, tal es el caso como la construcción de la vía La Pedregosa-Nueva-Colombia, la adecuación de la vía de Guaraná, la construcción de la vía La Pedregosa-Baja. De igual manera la adecuación de la vía El-Tahual, que son comunidades que viven de la producción agropecuaria y muy seguramente esto va a mejorar la movilidad en cada una de estas veredas. La Pedregosa-Baja La Pedregosa-Baja